A partir de hoy, 11 de mayo, la Comunidad de Madrid ha repartido las primeras mascarillas gratuitas que están disponibles en todas las farmacias. Podéis acudir a la farmacia más cercana a vuestro domicilio. Se trata de la mascarilla KN95 que pertenece a FPP2. ¿Cómo se recoge esta mascarilla? Simplemente presentando vuestra tarjeta sanitaria. Este procedimiento se puede repetir hasta dos veces al mes, es decir, cada 15 días. ¿Estás muy bien protegido? Buenas tardes. Hombre, claro, porque no quiero volver a infectarme. ¿Por qué? ¿Ya has infectado alguna vez? Ya me he infectado una vez. ¿Y qué tal lo pasó? Pues bueno, regular. En plan psicológico mal porque lo hemos cogido todos los de la casa. Y bueno, pues regular. ¿Pero ya se encuentra bien? ¿Ya no tiene ningún síntoma? ¿Sana? Sana, sana. Creo que esté sana. Vamos, porque a mí no me han hecho ningún tipo de test. Entonces, pues, doy por hecho que después de 50 días estemos sanos. Pero vamos, habrá que ver los resultados. Y hoy está aquí en la cola de la farmacia para poder recoger la mascarilla gratuita que ha lanzado la Comunidad de Madrid. Sí, claro. Venimos a ver si es mejor que las que tenemos y nos protege más. ¿Usted te recomienda, ya que ha pasado por el COVID-19, el uso de guantes, mascarilla? Bueno, el uso de guantes es muy relativo porque es el mismo efecto que las manos. Siempre y cuando tú no toques nada, pues estás limpio. Pero si tocas algo, pues es lo mismo que si no llevas nada. Es decir, claro, pues sí, la mascarilla evitas el contagio y que te contagien a ti. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, acaba usted de recoger la mascarilla gratuita que ha lanzado la Comunidad de Madrid. ¿Qué os parece esa mascarilla? No sé, no sé. Las características dicen que para la población en general que no es la más indicada, pero bueno, ya que lo dan, pues probablemente. Ya os han dicho, ¿cada cuánto tiempo se puede recoger esa mascarilla? ¿Recoger? ¿Recogerla de la farmacia? No, en principio es una por cada tarjeta sanitaria. Es una por cada tarjeta sanitaria. ¿Se han dicho si se puede lavar, cómo se puede desinfectar o algo? No, 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 no. No le he preguntado tampoco. ¿Le he preguntado? Nos enteraremos después por... Por los medios. Por los medios o por internet si se puede higienizar o si se puede reutilizar. Un deseo para toda la gente de Alcalá de Henares, ya que usted es alcalaina, imagino. Sí, claro, pues que voy a desearlo, que todo el mundo, que esto acabe bien y pronto. Nada más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Las 2.882 oficinas de farmacia de la región estarán listas para ofrecer este servicio a toda la población. Y es que desde este lunes las mascarillas KN95 ya se pueden retirar de las farmacias de forma gratuita. La Consejería de Sanidad ha pedido a los ciudadanos que no se produzcan aglomeraciones a la entrada de las farmacias y que se mantenga en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros en el proceso de recogida. Y estamos aquí en la farmacia de Andrea Doria en Alcalá de Henares con este farmacéutico que nos va a comentar cómo son las nuevas mascarillas de la Comunidad de Madrid. Así que buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo son estas nuevas mascarillas que está regalando la Comunidad de Madrid a todos los madrileños? Vale. Bueno, os la enseño. La mascarilla que nos da la Comunidad de Madrid a todos los usuarios es una mascarilla FFP2, que es una mascarilla que está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque digamos que permite no contagiar y que no te contagien tampoco frente al coronavirus. Es una mascarilla que parece que tiene buena calidad y en un principio, bueno, pues es bastante mejor que las mascarillas quirúrgicas típicas, estas de color azul, de color verde, que, bueno, que vemos por ahí que también se utilizan. ¿Estas mascarillas son para un uso solo o se pueden usar más veces? Vamos a ver, las especificaciones dicen que es de un uso solo, de un uso que puede llegar a durar 6-8 horas, pero sí que es verdad que nos mandan recomendaciones de cara a que si hubiera escasez de mascarillas frente al COVID, pues sí que tiene la posibilidad de poderse desinfectar, pulverizando con alcohol, con alguna solución hidroalcohólica, así se podía llegar a pulverizar. Lo que pasa que, digamos, todos los estudios que están hechos en desinfección, cuando ya se han usado, pues están hechas con unos sistemas que no, digamos, que no estarían al alcance nuestro. Entonces, por eso se nos propone la posibilidad de hacerlo con alcohol de 70 grados, incluso con agua y lejía, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces se puede adquirir esta mascarilla? ¿Se sabe ya cuántas veces la persona puede acudir a la farmacia a recoger esta mascarilla? En un principio, lo que sabemos es que se va a regalar una, de momento, una mascarilla a cada usuario con la tarjeta sanitaria. En un principio, pues parece que va a ser una, de cara, bueno, no sé si esto dura en el tiempo, la comunidad se plantee, pues a lo mejor él dar alguna mascarilla más. A nosotros nos contaron que podría ser una mascarilla cada 15 días, o es decir, dos mascarillas al mes. ¿Esto puede ser algo así? Puede ser, puede ser, es lo más probable que sea así. De hecho, la primera mascarilla se puede sacar, digamos, en los primeros 15 días. Es probable que más adelante, pues pueda salir otra mascarilla más. Entonces, la recogida de esta mascarilla es simplemente presentando la tarjeta sanitaria y ya está, ¿verdad? Eso es. Se presenta la tarjeta sanitaria, se pasaría como cualquier medicina, y bueno, ahí ya dentro viene la mascarilla que está puesta una para cada usuario, y bueno, pues se mete un código y ya se entrega la mascarilla. Pues, ¿cómo se tiene que proteger la gente de Alcalá? Bueno, pues es muy importante que cumplamos todas las normas o las recomendaciones que nos hacen desde la administración, las autoridades sanitarias. Es muy importante protegerse, porque uno, si se protege, está protegiendo al de al lado, y es la única manera de combatirle al virus. La única manera de combatirle es, por supuesto, con la medicina, que ya de eso se encargan los sanitarios, los médicos, y también, pues, protegiendo nosotros con mascarillas y mucha higiene, sobre todo en las manos. Muy importante higiene de manos, y así es la manera de frenar el contagio. Las mascarillas que se van a repartir cumplen con la normativa de la Unión Europea. Son mascarillas reutilizables, por lo que no se deberán tirar tras un solo uso, pues su duración es de 48 horas seguidas y, por lo tanto, se pueden utilizar en distintas ocasiones.